Caballo, si yo te dijera, hay que hacer una prueba Mejor que te parece, si la hago aquí la prueba Yo quiero que me digas la verdad, porque yo aquí ya tengo los resultados ¿Cuándo fue la última vez que consumiste? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Edman Show Quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo para todos nuestros amigos de Zamora Y de Zaguayo, que por ahí me escriban en el Instagram Muchísimas gracias, pronto tendremos la oportunidad de darnos una vuelta por allá Pero ya con los muchachos Pero se dieron cita O sea, para verte Llené la explanada viejo, pero de vendedores ambulantes Oye, el Borion Vato, este, ¿por qué no llevaste lentes? Pues yo iba para la boda de mi compa Porque casualmente a todos los lugares que tú vayas, este, familiar Entonces tiene que ir lentes Cuérdate, lentes, regrésate por favor, no lo traemos Pero están trabajando, güey Raza, lentes, están trabajando, pero no pasa nada Amigos, el video del día de hoy Quiero agradecerle a mi compa Gabriel González Por la paciencia que ha tenido para con nosotros Nada, nada de paciencia Bueno, un poco ¿Puedo, puedo, puedo, puede extender mi molestia? ¿Pero por dónde vas? Tú déjame, ¿puedo extender mi molestia? Dale, dale, dale Este, lo que pasa que Gaby González había mandado un apoyo para el caballito Hace como tres meses, ¿no? Hace como tres meses, ok Contexto, nosotros ya no queríamos este, grabar con el caballito Ya no queríamos tener nada que ver con el caballito ¿Por qué? Porque, pues, ciertas actitudes que presentaba el, el, el joven, ¿no? Sí Entonces, este señor Gaby González había mandado el apoyo Y, total, que no nos encontrábamos al caballito Dijimos, pues, si lo vemos, se lo entregamos, pero no lo vamos a grabar Claro que sí Y no lo encontrábamos, ni lo veíamos, ni nada por la calle Porque tampoco lo buscábamos Entonces, Gaby González ya estaba que, pinche, en la tele No, y te voy a decir algo Por ejemplo, nos mandó 10 dólares Que fue el equivalente a, como está el dólar 200 pesos lo cerramos nosotros Ajá Y, y siento también que Gabriel González nos quiso poner a prueba Por haber dicho, les voy a mandar 10 dolaritos A ver cómo actúan con este donativo Señoras y señores, nosotros tenemos, la neta, múltiples ocupaciones Y, a veces, pues, la neta, se nos van quedando las cositas Ahí están casas, pero siempre salen Manches, ¿cómo que no nada más vives de los videos? Y trabajas haciendo videos Es una vez como un vato, mi hijo Si los videos no dejan, haz otra cosa Pues, viejo, hago otra cosa Los videos es un pasatiempo Y, en cambio, hay gente Y, y lo voy a decir públicamente Como mi compa Jesús Fuentes Que, la neta, se porta al tirante Mi compa Miguel, Miguel, este, Miguelón De San Diego, también Y, entre otras personas que, de momento, se muevan Diego Avilés, de Michoacán ¿Y Diego Herrera? Diego Herrera es el que canta Sí Ese no ha donado nada Bueno, bueno, estas personas nos hacen donativos, ocasionalmente Y saben ellos que tarde o temprano se entregan O se hace algo con ese apoyo Saben que tenemos ocupaciones Y nos dicen, no se preocupen, muchachos En el momento en el que ustedes puedan hacerlo No hay problema con nosotros Incluso tratamos de mandarle la evidencia Y tratamos de todos ser transparentes Para que sigan confiando en nosotros Y nosotros, al mismo tiempo, poder seguir ayudando a la gente Pero bueno, el caso de Gabriel González No fue este Se desesperó Y dijimos, ok Vamos a darnos hoy el momento Y, además, también Pues ya tuvimos el acercamiento Con dicho personaje Sí Sí, sí, sí Que, bueno Ahora te va a tocar dar el contexto De qué es lo que vamos a hacer ahora con él El día de hoy Pues miren, señores Muchos de ustedes lo apoyan Muchos de ustedes lo odian Y sé que este video va a tener muchos comentarios negativos En el que ese señor es un asco Señores El dinero se le va a entregar en primera Porque somos hombres de palabra Y hay que entregar lo que mandaron Otra Nosotros sabemos que el caballo es un personaje Muy voluble Y muy volátil En el que un día está bien Otro día está mal Así que, señores Miren Nada más porque ustedes vean Y ustedes tengan la consideración Bajo su criterio Después de ver este video Decidan Si le quieren seguir mandando Nosotros no estamos diciendo que no le manden Quien guste seguirle mandando Adelante Esté bajo la condición que esté Pero bueno El día de hoy, señores Les vamos a llevar Una prueba De diagnóstica Para nuestro amigo el caballito Y ustedes verán su reacción Yo espero Espero Que todo esté en orden Y que sí se la quiera hacer Y que se la quiera hacer Y cómo reaccione Porque sabemos que el caballo Se puede molestar Pero bueno Ahorita ya que lo veamos Que platiquemos con él Ustedes aquí van a ver Todo en el video Si el señor Anda o no anda bien Ese es punto y aparte Pero bueno Vamos a platicar con él Para hacerle este diagnóstico Y después de esta prueba Ustedes decidirán Si lo siguen odiando Si lo siguen amando Y si lo siguen apoyando ¿Tú lo amas o lo odias? A mí el señor Yo al señor lo aprecio Independientemente de su condición Y de toda su Su enfermedad Porque esta es una enfermedad Este Pues yo lo aprecio como persona Porque no ha sido Mal Mal individuo conmigo Para decir que me cae mal Entonces No te ha hecho nada malo No me ha hecho daño Solo para la gente de CiberCity En especial para Raúl Que dejó a su perro Dejó a su perro cerrado Pero bueno Ya venimos acá Rumbo al caballer Que de hecho Me estaba marcando Porque trae celular Ah Ese es un indicio De que no lo ha vendido Y que No lo ha vendido Para comprar Jamie Si es que en un rato Malilla La gente Que tristemente Ha tenido un familiar O ha padecido Esta desgracia Esta enfermedad Saben que hasta Quiere vender Y que ahora Donde están los fierros Que había dejado aquí Y ahora Donde dejé mi bicicleta Que estaba aquí Que el vecino Tiene ahí Mal parqueado Un escudo Un machete Todo puede desaparecer Señores Así que Acompáñennos La misma Incertidumbre que ustedes Tienen Créanme que nosotros La tenemos Pero pues hay que tener Palabra Hay que cumplir Y así está la cosa Señores Así que Caballer A la vista Allá viene el señor Vámonos Y señores Por aquí Este Personajazo Mira nada más Aquí este personaje Ya nos llegó Míralo No, no, no Hay un animal Una gallina ¿Qué dice mi caballer? ¿Cómo se entiende? ¿Qué dice el caballo? ¿Cómo andas? A ver ¿Estás mal? Andas bien barrigón Papá ¿Cómo estás? Oye Oye Tú pares actor De películas Pero soy muchacho Y el mejor Y el máster Pero que te paguen bien No me da nada 60 pesos Y el otro día Iba de cuesta abajo Lo miré Que viniera para acá Y que te escondes mejor No, cálmate Le pedí 20 pesos ¿Qué tal? No traigo ni el chico Espérame aquí Voy a cobrar dinero Tú crees que el estonto Voy a esperarlo Mira, mira Mira ¿A dónde va? Mira, mira Ya sé A ver Mira nomás Ay, sí Puede ser la pega De actor el viejo Sí Me fascina Cuando ando bien Papi Sí, sí, sí Oye ¿Y cuando vas a mi escuela? ¿Cuándo has ido? Voy bien También yo ahí No, no, no Voy bien No, no Sí, pero yo te aliviano Con lo que puedo Sí ¿Vas a decir Me vas a quemar Con el de las películas? No, no, no No, no No, no No, no Bueno, es cierto No estás quemando a nadie Simplemente Hasta sin grabar Me ha dado de a 100 Que de a 50, de a 100 Que siempre me ha aliviano Y sin grabar ¿Quién? Tú Ah, ya, ya Me ha regalado de nada No, está bien Sí, no, no es quemar a nadie Simplemente es lo que es Tabaito Subte Subte ¿A poco se puede subir En este canal? Ah Subte acá Donde quieras Ahí Vale No, ya lo voy para que vean No lo pagues papi Esto es para que vean La raza Los seguidores ¿Recuerdas? Los seguidores Los que te quieren Los que me quieren Los que me llaman Eva Chot Me llaman Pero ¿saben en qué forma? Que ande bien Porque si ando mal No me ayudan Justamente caballo Dime papi De eso vamos a hablar ahorita Dime Te mandaste ¿Cómo te lo puedo decir? Dime Hay una petición de alguien A ver, sí Hay una petición Pero Vámonos un poquito para acá Para el centro Que vamos a comprar algo Y ahí lo vamos a platicar ¿Te parece? Yo lo pedí para el bebé Mucho Te digo Me encanta Los dos Te da algo De verdad Ay caballo ¿Qué puedes? ¿Me facilitas? ¿Sabes qué? Me da algo como para que le impites una agüita Al caballo ¿Una agüita? O un refresquito O que quieras O algo pues Bueno señores Ya aquí Después de buen tiempo Sin vernos para grabar Porque ocasionalmente Cuando yo estoy ocupado La neta Me has caído en la escuela La neta ¿Y a qué quieres que voy yo? A saludarme A saludarte Y vale cada vez que yo voy Cállate Cállate Y ir a vale Y sin pedirle Yo estoy tirado Sin pedirle Abre la cartera Aunque sea por un refresco Pero nunca me deja venir Llorando con las manos vacías Nunca te voy a venir seco Nunca papá Venir seco Bien mojado Y siempre te preocupas ¿Tú puedes ver por qué? Porque eres mi amigo Y el señor del que vende Oh salud Para el tibetero Para el tibetero Para el tibetero Ajá El que estaba ahí en la escuela Que por cierto Te voy a decir Me dijo que la andabas bajando Una dama No, no, no Cállate No Esa dama Tiene 64 años Y la que lo que pasa Que bailó conmigo Pues él se enceló Y me dijo No pues cállate No Ya lo vamos a ir a visitar Para que veas Pero vive ahí Es vecina De mi papá Ah ya ¿Sí me entiendes? Pero se ve así Ella me dijo Cállate Estás apartado para mí Ajá ¿Sí me entiendes? No es que yo se la esté tomando No Ella quiere pues andar con este galán Ella elige Sí Ajá Como debe ver Y ella me dijo Cállate Como no fuiste al baile Ando bailando con el tibetero ¿Qué tienes? Ah o sea Tú no tienes problemas No yo no Pero él sí se encela De ti Pero te digo yo no Pues déjale un mensaje Dile que no se enoje No te enoje papi Tú sabes que yo tengo Muchas admiradoras Muchas amigas Y si es por eso Pues te la dejo Si quieren No hay problema Aunque yo Aunque te quedes solo Como el perro Las dos tortas Los señores Así está La cosa con mi comba El caballito Ahorita ustedes Sigan viendo Sigan viendo Porque este desenlace No sabemos cómo puede terminar Así que No se despeguen De su canal favorito Por 52 MX Edvanshow 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 52 MX Vamos caballo Demuestra que estás en forma Lo que pasa es que me duele la mano Esca Yo no puedo Baja Mira, mira Como le haces Iván Mira Mira Que casi no te tiembre la mano Mira papi Iván Igual tienes que ir haciendo mal Ya papi Ejercicio caballo Ejercicio Ejercicio Tú puedes Una nomás Haz una Me caer Me caer en la moto Se está parando No puedo levantar la mano ¿Cuándo te caer? Ya tiene tiempo Ahí donde Puedo buscar Me la llanta Me la di Se está parando No puede Con la cabeza Me caer Mira caballo Acá Mira Este es de pie 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 Ay que caliente Ay que caliente Así En este si puedes caballo Ay bien Ay En este caballo Levantándote así No puedes papi Te doy un beso Ay con el beso papi Oye A ver ¿Puedo el beso? No, no puedo levantar la mano No puedo levantar la mano Te vas a joder Te vas a joder Te vas a joder mejor No, no puedo levantar la mano Bueno mira vente Vamos a sacar la sombrita A ver Cuéntate Espérate 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 No hay una de más Igual Me encanta Me fascina Llébate aquí por favor Nuestro amigo Ahora si encuérralo No, no, no Ay está caliente Ay bueno Te voy a morrar Acá está mejor A ver Si está más perra la vista Para acá Nuestro camarada Ok Tomaron las sorpresas El día de hoy Yo tengo un camarada Conocido Amigo No sé cómo puede llamarlo Ya no sé ni qué es Este se llama Gabriel González Gabriel González De donde radica California Oye donde En Pittsburgh En Pittsburgh Salud Gabriel González Gabriel González Gabriel no sé Para él Para toda su familia Pues después de lo que te digamos No creo que le quieras mandar salud Pero bueno Oye comercial Señores Cumpleaños en 15 días Para si quieren mandar Sus felicitaciones Son bien recibidas Me invitan Yo estoy Con los topeados De cumpleaños ¿Van a estar en la fiesta De cumpleaños de Iván? Claro Van a estar Los tiranos Del sur ¿A poco? Vas a conseguir Conjuntos Los tiranos Los tiranos Son buenos artículos Pero no los del norte Los del sur ¿O son diferentes? Son diferentes Esos tocan música Vernácula Así de marimba Como No y también música andina ¿No? Ajá Lambada Caballito Ahora Yo te voy a decir algo Caballito Pero Hay una prueba Hay una prueba A ti te mandaron eso Y te lo voy a entregar Eso no hay ningún problema Ya lo dijimos Ya lo explicamos Pero en el video Pero hay una prueba Para ti A ver Caballo Si yo te dijera Hay que hacer una prueba Vamos Diríamos Ahorita Ya es tarde Ya están cerrados ¿Ahora que tú quieras papá? Ah Pero por ejemplo Serías capaz Por ejemplo Que nosotros Que nos dieras Poquita de tu orina Y nosotros Mañana llevamos El frasco ¿Cómo no? Mira Mira O la podemos hacer No Que nos de la orina Y la llevamos Mañana Mira En aquellos tiempos Cuando yo le dije Al coyote Que lo hiciera En el año de 1975 Nada mal Porque me despedé Oye Pero en que año fue No sé Como tres años Cuatro años Fue en el año 2015 ¿Qué dice este bote? ¿Qué orina? No, no ¿Qué dice ahí? ¿Sabes saber? Caballito Caballito Sí No, no No puedes verte Allá hasta el baño ¿Puedes? Sí ¿Puedes regalarme? ¿Pero una gotita No voy a hacer Como este Que me aventó Los míos en la cara Sí, ¿cómo no? Sí, es que lo que pasa Es que el otro día También yo me hice la prueba Ahí le hicimos una Y tú sabes Que dura como dos o tres años Pero ahí se ve Cuánto tiempo Tiene que no Puedes ir Por favor Acompañar al caballito Al baño Sanitario ¿Ya te tomaste tu agüito Y todo? ¿Ya? ¿Puedes regalarme? Sí, ¿cómo no te regalas todo? Niña Está muy decidido El caballo Está muy decidido Sí Sí, sí, sí Ahí pásale Iván Chequenle ¿Por qué? Sí Es que mira Ahí, ahí Ahí No, no, no Ahí hay un sanitario Ya con orines Déjame arriba No voy a hacer trampas No, no Fíjate De aquí te cuido Sí Sí No quería ver Su perro Oye Lo ves nervioso Nada ¿Lo ves preocupado? Tampoco No, yo sí lo veo titubeando Sí, no, sí, no Entonces Ay, no El cabrón Creo que le está dando una sacudida Además Oye, el viejo lo pruebo ¿Aquí o no la llevamos? No, sí Lo está muy bien Es que ese era el plug twist Tápala, tápala, tápala Ahí, tápala ¿Me vean? Ahora dale Dale Ahora Le entregale Le entregale su apoyo Sí, le entregale su apoyo No me la voy a llevar la orina Quería ver Qué tan este Si ibas a jalar A jalar Pues a la prueba Entonces No me la voy a llevar Mejor qué te parece Si le hago aquí la prueba ¿Se quiere llevar? Perfecto Caballito Por favor Bájate los pantalones Este caballito Y para que Iván te revise el ano Sí No, no Sigue Sí lo hace No, no Pues caballito No, no No caballo Mira Obviamente está censurado Pero el caballito Preguntó que si esa prueba Iba a ser en el En el recto En el recto Es que la gente piensa Que por ejemplo Tú Iván Tú nada más Te la pasas Este grabando videos En la mañana Que es cuando Estás en la escuela En la mañana En la tarde En la noche Sí Por ejemplo Por ejemplo ahorita Que fuimos a comprar Las bebidas Compré mayonesas Ay no se te pudo ocurrir A otro lugar mejor Para grabar Contré unas mayonesitas Para el negocio O sea andamos Aquí, allá En Yacuyá Pues que te diga Si el caballito Si sí compras mayonesas Para el negocio Mayonesas Y caras Y caras Aquí no estoy Me está dando cochinadas Ah la mejor mayonesa Hellmans No Que pasó La macórnica Me pasa ese caballo Para no ensuciarme Bueno ahí en tu bolsa Para no ensuciarme yo ya Porque traigo los guantes ¿Ya lo ocupas? No ahí Úchatelo a la bolsa Mientras Tira de reactivos Todo en orden A ver Enséñale Iván Por favor Para que vean Que está A ver mira Tira de reactivos En cero Tapadito Caballo Si sale una raya Es positivo Si salen dos rayas Es negativo Esto sale al instante Caballo Lo voy a poner aquí Para taparle Tengo miedo Tengo miedo Porque ya tengo tiempo Se las hace papi Híjole Iván Iván ¿Estás listo? Listo Que la meta Que la débil Nada tiene mi compadre Esta pinta luego Al Que pinta y todo Al Al Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo señores Híjole Caballo No pasa nada ¿Por qué? Porque yo sé Que anda al millón Y eso sale Hasta los 4 o 5 años Si duran mucho tiempo Tiempo Caballito Este lo puedes Tirar ahí En el baño Por favor Allá no Ah vacía Lo puedes ahí Pero tíralo Allá en el sanitario Por favor En el sanitario Sí Ándale Ahí en el baño Ahí Ok Te lo digo Con la frente En alto Puedes preguntarle Otra vez Al caballito Tú Iván Quiero que me digas La verdad La verdad Porque yo aquí Ya tengo los resultados Ya salieron ¿Cómo andas? Limpio Limpio ¿Cuándo fue la última vez Que consumiste? Desde hace cuánto tiempo Hace como La verdad La verdad Que me aventé Una De caballeros De caballeros Como un mes O 25 días ¿Cuánto tiempo dura Esa en el sistema? Dura como 5 años 3 meses Pero deja decir Una rayita Nomás Una Nomás Soy sincero Yo te lo digo Y ya Ya no quiero tocar Más fondo Porque me puse Hacera Bien paniqueado O sea Eso Yo siento Que no tienes noción Del tiempo Seguro ¿Es un mes O más tiempo? Hace más tiempo No sé Más del mes O 25 Ya no sé Pero que ya Mira En los 6 rectivos En el de sangre Te puede salir exactamente Qué tiempo Pero Aquí A lo mejor Este es más próximo De no sé De 12 días Porque te voy a decir Una cosa De 10 Aquí caballo Exactamente Yo creo que Esta prueba Es más La sangre Es más exacta Y más Longeo Más tiempo Le puse Lo que Lo que Lo que Es así 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 Un puño de sal Nomás Tartito Porque no quiere Y así Y ya Una rajita De canela Este esquema Te digo Es de menor tiempo En el sistema De lo que hay en el cuerpo Y te voy a decir Arroja todo en negativo Todo arroja negativo Porque a lo mejor No sé Si me ha entrado De esa madre Porque Porque no me sentí yo mal Ahí dice Dos rayas Se pintan Negativo Una raya Se pinta Positivo Queda en blanco Inválido Yo soy sincero Para que voy a andar Con mentiras ¿Sí me entiendes? Pero no No sé Que me haya Que sea nada Pasado para dentro El poro Porque fue Si mira caballo Te explico Aquí Si ves que hay dos rayitas rojas Como una prueba Embarazo Si salía una Si salía una sola raya Quiere decir Que hay algo En tu cuerpo Oye Pero si te fijas La segunda Hay como que medio Estaba testereando Como que no quería Porque de hecho Acá en la cámara Se pinta como Si nomás fuera una línea Puedes decir De que reactivo Es obviamente En clave Amfe Mira No Meta Es de meta Metatarso Metatarso Metatarsiano Si es de meta En la cámara ¿Se pinta solo una línea? Si de hecho En la cámara Sale así como Si fuera nomás Una línea Y la puedes Acomodarlo otra vez Así ir si me voy Igual y hasta una foto A ver caballo Agárrala Tu tras manos suyas Te vas a ensuciar No importa Agárrala Hace para acá Ok man Me quedé En aspas Mira en esa foto La anexas ahí La anexamos Pero si está pintadita Puedes saber Fíjate ahí Se alcanza a ver Es que me tiemble Pueden mucho la mano Pero es ahí Si pues Pero sigue saliendo Una raya Ahí Ajá Pero o sea Aquí Aquí claramente Se ve pues Si o no O sea El ojo humano Pues si A ver ¿Lo pongo aquí en la sombra? No o sea Iván O sea A lo que me refiero Es que Que pinta así Como una línea Diría Raúl Una línea fantasma Una línea fantasma Pues así está Señores Compas Pues en aquellos tiempos Cuando yo me fui al coyote Andaba Y hoy En aquellos tiempos Si me entiendes A hoy Me siento con la mente Limpia Con mi pecho sano Y bien despesado Pape Ahora si puedo decir Que no Pero me voy a llevar A la basura Porque En el video Del pallet Me dijeron Que por qué Se le entregué Pues es de regalo De regalo Los caballitos Pues al parecer Andas bien Mira No me acuerdo Se me cayó algo Porque Se te quedó accidentalmente En la nariz ¿No? Sin querer A ver qué pasa Híjole caballito No me paniqué No me pasó nada Porque no me cayó Caballito Por eso está mal No está mal Soy sincero En eso Pero no hice Ya nada malo Tengo más No Más Más El caballito Por ejemplo A ti te ven Este niños Y te ven Otras personas Y por ejemplo La gente que ande contigo Van a decir Que ellos también Andan así No Más bien Yo ando Con los vatos Drogaditos Y si te digo algo Yo les doy consejos A ellos Que eso es lo que están haciendo Que no está bien Te voy a decir algo Que fiquen En el espejo Y la gente ya está grande Y sabes lo que hace Más bien Te voy a decir una cosa Cuando trabajes con alguien Dígale que te pague Pues si Nadie trabaja gratis Ni por Y no trabajes Tampoco por Jamie O sea Y ojalá algún día Te alinees Pues porque la neta Está Ya viste Ibai Si yo sé Pues estás bien Que no se Bueno Sabes eso pues No se No se No se Rajo Yo Que no venga mal Yo pensé La neta Que de ahí no te ibas a pelar Yo pensé que te ibas a brincar Pensé que te ibas a brincar Por el baño Soy un cobarde Soy valiente Si les muestro Les muestro a todos los policías municipales Salud Para los policías municipales No pate pate Porque lo usamos Porque lo usamos Porque lo usamos Porque lo usamos Vamos al CREA Lo usamos Porque El CREA cambió tu vida Todo papá Claro Si es muy eficiente Y sabe que Claramente Pues si Y para toda la gente Bonita persona Que usan hielo Que usan cerveza Yo les recomiendo Es que para que no te fue Para que estén fresco Y si tienes familia Que deje Me parece bien Si huele mucho Oye Que te parece Antes para terminar este video Un abrazo De que Acabas de mierda Un abrazo Eso Para que se vea Que el caballo Quiere andar bien Quiere andar bien eso Bravo Pues aquí está El caballo Ahí está Lo prometido Deuda Se entregó Un hombre como tú Un hombre como tú Como yo Que comete errores Más errores Que aciertos Pero Eso es tuyo Eso guardes Lo que sí Te felicito Y te reconozco Es lo de la prueba Mira compañero Que no hubiera mal Hubiera puesto pretexto O algo Le gusta sacar A ver Amigos pues Ya culminamos En la encomienda Del día de hoy Ojo señores Nosotros no aplaudimos Ningún diálogo Externado Por el invitado En el video Del día de hoy Nosotros nos mantenemos Al margen De sus declaraciones Y sus opiniones En este video Nosotros únicamente Lo que hicimos fue Cumplir con la encomienda Y pues así está señores Podrán decir Que él Bromea mucho Con el tema Pero no se preocupen Igual en un día De sus declaraciones De surprise Una de sangrita Y ahí también Lo calamos Pues sí Pero mira yo También de lo que opina La gente Obviamente la gente Probablemente esté indignada Esté enojada Porque pues Claramente Le vale madre Al caballo Esos comentarios Son muy Muy desatinados Entonces Ahí está la gente Y ahí está Aquel que estaba Dando lata Que La misma raza Que nosotros Que ¿Cuánto teníamos Que no grabamos Con el caballo? Ya teníamos meses Ya rato Meses que no grabamos Con él Para que vean Que no se ocupa El caballo Sinceramente No es un elemento De nuestro canal Pero la gente A veces ahí está Dando lata Y que donde está Y que no se quede Pues ahí está Órale Pues que estaba Preguntando Órale Pues sí señores Nos vemos la próxima Cuídense